También es motivo de conflicto siempre, ¿no? Que porque está el tuyo, que porque el mío o no, porque siempre hay lugar para la política. Bueno, pero en esta oportunidad no hay ni tuyo ni mío, ¿no? No hay. Pero tienen historia los candidatos. Más allá de los pergaminos jurídicos, tienen historia. Todos tenemos historia. Usted la tiene, yo antes digo historia. Es decir, tenemos antecedentes, estuvimos allá, acá, en aquel lugar, trabajamos en este otro lugar. Bueno, pero el Consejo de la Magistratura ha hecho una evaluación de cada postulante, ha conformado las termas. Lo que se pidió desde nosotros, lo que siempre sostuvimos, que se eligieran a los mejores. Bueno, seguramente los seres humanos no somos perfectos, somos imperfectos. Seguramente pueden haber alguna situación en particular a poder evaluar, pero en general se ha elegido a los mejores y, bueno, se ha tratado de despolitizar, ¿no? Esto que, por supuesto que la justicia es parte de un todo y es difícil despolitizarla absolutamente, pero tratar de despolitizarla y que lleguen los que son más capaces para tener una justicia de mejor calidad para los justiciados. Ustedes habían tenido una mirada muy crítica, ¿no?, respecto del proceso previo hasta el 10 de diciembre de designación de jueces y de renovación de la justicia. Nosotros entendemos que la renovación de jueces es algo sumamente serio y que no puede tratarse de acomodar a los amigos o a las personas que trabajaron políticamente conmigo. Bueno, pues también nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!